el objetivo de este vídeo en los próximos minutos y 26 segundos es enseñarte a eliminar una capa del proyecto para borrar una capa que tengamos dentro del lienzo o dentro del cuadro de diálogo de capas la seleccionamos y le hacemos clic en el icono eliminar capa y nos pregunta que si estamos seguros de eliminar esa capa le decimos aceptar esa capa deja de estar en este proyecto no significa que el archivo original se pierda el que tenemos en la carpeta de favoritos de colombia sigue estando el mapa en su posición el chip en su posición puedo volverlo a botón derecho del mouse y escoger la opción eliminar capa volvemos pregunta que si estamos seguros de eliminarla le decimos que aceptar y de esa manera queda borrada una capa que tengamos dentro del proyecto